El monstruo de la guitarra, aquí está Diego Alejandro y esto dice Azúcar. Para bailar la mamba se necesita una poca de gracia y otra cosita, aquí está Ricardo Gracia, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré. Para bailar la mamba, con Diego Alejandro. Este es el son cubano caballero, oye, vamos a Ricardo Gracia. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Diego Alejandro aquí.